Desde ya, desde ya, aquí está la fuerza Colocándote, la música que está de moda DJ Willy Jesús, La Trampa Tú, estás pa' comerte toda esta agita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú La fuerza Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, tú, estás pa' comerte toda esta agita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Tú Estás pa' comerte toda esta hijita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y esa estás tú Hace que la nota nunca se ve No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Dice Hey Frayder Méndez El diseñador gráfico La Fuerza Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le basta de amor y ser fiel Hoy se va en modo de Romeo Ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se ve ni pa' la calle Y wow, el DJ que le ponga el dembow Uah, uah Con calma ya quiere perrear Que ya ahí está de vapor Y ya está bajo de don Omar Te quité que quiere rumbear Escuchándote a botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Ueh Hoy se va a bailar Escuchando aquí de J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ueh Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Jackie Y se reveló Y se reveló Cambió el amor por sexo Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi majón con su majón Con calma ya quiere perrear Con calma ya quiere perrear Que ya ahí está de vapor Y ya está bajo de don Omar Te quité que quiere rumbear Y ya está de vapor Escuchándote a botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Ueh Hoy se va a bailar Escuchando aquí de J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ueh Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Jackie Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y te pido porfa no te vayas quédate conmigo La Fuerza Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué No fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa, quítame esta soga Quéreme y no mire la hora que es una noche loca Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de selleja a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas quédate conmigo DJ Wifi Jesús Sexo sin tabú Esto es un perreo sin tabú Depende No estoy hablando de la luz Ok Perreo como Looney Tune Hit Con la base full tabú Esto es un perreo sin tabú Depende No estoy hablando de la luz Ok Un perreo como Looney Tune Hit Con la base full Desde el año 3000 si de la nueva era Rompiendo las leyes yo lo hago a mi manera Ando de cara Ando sin pena Haciendo cosas malas con lo de niña buena Ay de buena Solo la cara Hagamos cosas que hasta el papá abominara Quítate la ropa Yo prendo una hora Házmelo como si el mundo mañana lo hará Ay ay Un salveje aquí esta mujer Que me tenemos ahí esta como agua perre La que vino contigo dile que hoy somos tres Esta noche en si tabú y en mi cuarto no hay ley Esto es un perreo sin tabú Depende No estoy hablando de la luz Ok Un perreo como Looney Tune Hit Con la base full tabú Esto es un perreo sin tabú Depende No estoy hablando de la luz Ok Un perreo como Looney Tune Hit Con la base full Con la base full Paga la lulú Como hacer una película con lo reduto Quítate la ropa para que suban los viovios Que esta noche pecaremos muertos Todo todo La tu salvaje aquí esta mujer Que me tenemos ahí esta como agua perre La que vino contigo dile que hoy somos tres Esta noche en si tabú y en mi cuarto no hay ley Esto es un perreo sin tabú Depende No estoy hablando de la luz Ok Un perreo como Looney Tune Hit Con la base full Tabú Esto es un perreo sin tabú Depende No estoy hablando de la luz Ok Un perreo como Looney Tune Hit Con la base full Clínica Popular Santa Rita Patrocinante exclusivo de La Fuerza Baby Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer No 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 Yeah Hay cosas que no sabe Si pruebas no vas a volver Oh Oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Oh Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabe la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú sigues Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre infel en party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gin pero él no te hace venir na' Baby ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Ten incómoda ahí Escápate conmigo nos vamos del party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gin pero él no te hace venir no fija tanto Deja el sacamo Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Yeah ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No 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 Te amo, normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Mami, si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Son el cabello negro y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quito el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, moléstate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendía Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesita despacio O ir más despacio Hoy aprendí pa' fumar Me pensé a recordar y pensar La fuerza No sé si tú sabes Todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Porque no sé cómo decirte Todo lo que siento por ti El no tenerte aquí me hace infeliz Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento No tienes igual Que mi primera novia de la escuela Quiero besarte flor novela Tú te imaginas Mami tú y yo Como dice Lela Ey, es que ese burrito Que pala Y me levanta de sonámbulo Soñando que estaba Zotándote ese culo Quiero verte sin ropa En todos los ángulos De una vez por todas Hicimos preámbulos Ey, yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven Que contigo me caso Por ti voy a Madrid Pa' meterte un golazo Ey, yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven Que contigo me caso Por ti voy a Madrid Pa' meterte un golazo Porque no sé Si tú sabes Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, porque no sé Cómo decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, oh, oh Los otros días me dijeron tus amigas Que de mí tú no querías saber más Y no me importa Yo por ti me voy a fuego Pa' saber de lo que por ti soy capaz Wow, es lo que yo siento Porque me envía insólito Amor puro sin corte Esto es orgánico Cuando tus labios me besan Pa' mí es simbólico Pa' mí que tú me hiciste algo satánico Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer que se me tire encima Con tu y basta Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer bella Con tu y basta Yo no sé Si tú sabes Todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Hey, qué raro que no haya más Un par de Philly se quemó Pensando en ti Y en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucci o de Prada Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que va a ser hoy Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte En un Berlín, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros Como Carla Morroy Dijo mi número telefónico A nadie le doy Donde quiera que nos veamos En RTO, Nueva York Ya le contaste de nosotros A tu hermana mayor La may me vio con todas las prendas Y casi se desmayó Señora la que empieza a bella Quiarme, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo, aquí está por Guayaquil Pero está el John King Ay, girl Que raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemao' Pensando en ti En todas las posiciones Girl Que raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemao' Pensando en ti En todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Que raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemao' Pensando en ti En todas las posiciones Ya no tiene esposa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'm still your baio Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le pone la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Eh, uh, un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le pone la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Eh, Karol G Está mixeando DJ Willy Jesús En combinación perfecta con Freider Méndez Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Si quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda ¿De dónde salió tanta malda y tanta riscula? Me gusta Eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres pero siento que me usas Si Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve novela Y cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me hieres, y tú me dejas y te vas el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el oído, para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami, me gusta, cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Me gusta, desnuda, de donde salió tanta malda y tanta locura Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas, no hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenabas la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte, y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar, me comprabas tanto que tus tarjetas te iban a explotar Y ahora te la pasas por la calle, y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder, pon en tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por los dos Yo nunca te quiero perder, pon en tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por los dos Tú siempre me amenazas, llegas con el mismo cuento que te vas de casa ¿Qué pesos te hacen falta? No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones, si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez, y luego un altavoz me pone Borracha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esa noche tienes ganas, de volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube, en casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas, de hacerte mía otra vez Si estás borracha y tú me llamas, diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas, de volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube, y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas, de hacerte mía otra vez Llamas con propuestas, que tienes la vuelta pa' mi Dice que si me ya no se acuesta, que caiga la fiesta Y armamos el after party, tú y yo pero sin la ropa puesta Y combinabas toda tu ropa interior, combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol, terminábamos mojadita y sin sudor Combinaba toda tu ropa interior, combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol, terminábamos mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas, de volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube, y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas, de hacerte mía otra vez Conmigo siempre friendly, esos labios tuyos están daily Saca la botellita de Annie, yeah, 24-7 pa' mi ya está ready Fronte a cuando yo la monto en la peli Cuando ella le da, le da toda la noche En todas las discos la conoce, no pierde oportunidad Va a sentir el roce, se activa cuando llegan las doce Y tú siempre me amenazas, llegas con el mismo cuento que te va de casa Y los besos te hacen falta, no te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones, si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pones ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado? Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí Si no eres tú, no hay nadie Y es así Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame una duda Lánzame una duda Lánzame una duda Clávame una duda Si te nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí A quien me daña, tú no eres feliz Si me dices que sí A quien me daña, tú no eres feliz Si me dices que sí Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo ¡Gracias por ver el video!